Me han ayudado y ahora sí, ¿tienen hambre? Comida, comida, comida. Bueno, vamos a ir a recorrer un mistura, pero un mistura muy particular. El mistura del pueblo. Una ruta para engreir el paladar y no sacrificar el bolsillo. Rico, se los dedos. Bueno, bonito y barato. Ahí está. Rico, 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 rico. ¿Así comes tú, Morelia? La ruta de pulpa de cangrejo con langostino, que está preparado con mucho amor. Si usted la prueba, la va a poner como un oso. ¿Qué está comiendo usted? Mancha pecho. Mancha pecho. ¿Ya se manchó el pecho o no? No, ya, por eso me ha subido todo. No, ya por razón se ha subido ahí. ¿Cuántos platillos va usted? Uno, dos, tres. ¿Qué tal está? Exquisita. ¿Cuánto le ha costado, mamita? Cinco soles. ¿Barato o caro? Muy económico. Aparte. De Antofagasta, Chile. Si usted está triste porque la feria de mixtura se va a realizar en el interior del país, pues no se preocupe que al sexto día, pensando en los comensales, le presenta la ruta gastronómica de Infarto, donde usted podrá degustar exquisitos platillos y al alcance del bolsillo. Bueno, sígame, compadrito, que hoy nos chuparemos todos los dedos. La promoción es, este chancho te vale 15 soles, viene con picarones de regalo, tu vaso de chicha, tu pico sour y el beso del cocinero. Tacachera por aquí, tacachera por allá. Tacachera de día y tacachera de noche. A ver, quiero ver si es cierto. ¿Quieren creír su paladar con estas delicias? Pues tome nota, que en los siguientes minutos, usted conocerá el mistura del pueblo, que no tiene nada que envidiar a los restaurantes gourmet, porque aquí, señores, se come bien taipá, rico y escuche bien, con menos de 20 lucas. Acá no hay que formar cola, acá hay mesita, la atención es muy importante, nosotros los atendemos con mucho cariño, por eso la gente regresa. Los platos hay de 5 soles, de 10 soles, de 12 soles, de 17, de 15. ¿Cuánto te ha costado ese platito? 16 soles además. Uy, baratito son. Me aburre, cuánto es barato. Claro, pues todos los fines de semana usted viene con la flaca a comer. Sí, pues. Ahí está la flaca. Ahí está la plaquita. Haga espacio en su estómago, porque esta ruta está para... Para chuparse los dedos. Exactamente. En Lima, desde el año 2008, los meses de agosto a noviembre, se celebra el festival gastronómico más importante de Latinoamérica, Mistura. Pero este año, al parecer, será descentralizado. Trujillo o Arequipa tendrá la oportunidad de saborear esa mistura que caracteriza la tradicional feria. Y es por eso que al sexto día, peinó la capital limeña y cautelosamente ubicamos el Mistura de Barrio, para que usted no se quede con las ganas y no se le haga agüita a la boca. Si usted quiere degustar los potajes, tanto de la costa, sierra y selva, no se olvide de visitar los sabores de Surquillo. Buenazo. Acompáñame, compadrito, con esta ruta de infarto. Ay, ay, ay. Vamos a empezar, uy, 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 con estas riquísimas causas, tremendas causas. Así es, con la causa de pulpa de cangrejo, también tenemos el chaufa de marijos, tenemos el chicharrón, tenemos alea mixta también, arroz con marijos. Acá los caballeros me preguntan, ¿cuánto está tu papa? Súper barato, al alcance del bolsillo, 10 soles. Ah, su madre, está tan fresco que hasta el cangrejo está vivo acá. Súper rico, a ver, vamos a probar. A los guaguitos, ahí está, para que pruebe. Uy, qué rico. Ojos que enamoran, caballero. Gracias. A ver, una pestañita así de mi camarero, una pestañita ahí está. Una mordidita a la caucita. Uf, ¿te gusta? Deliciosa. ¿Sí? Qué buenazo esto, ¿eh? Esto recién la entradita. Falta el fondo, o el fondo. Todos los domingos se exponen más de 20 variedades de exquisitos potajes que atrapan a los paladares más exigentes. Ceviche de pescado, marisco, ceviche de marisco, pescado. Sí, nunca comimos ceviche, mira. ¿Y a cuánto le cuesta este ceviche? Este ceviche vale 15 soles. Y esto... Muy en precio. Muy en precio, riquísimo. Riquísimo. Sumamente recomendable. Viva Perú. Viva Perú. Y la guaguita que vamos a hacer. Acá van a fabricar dos guaguitas, acá. ¿Cómo se van a llamar? Diego por Maradona y Juan Román por Riquelio. Diego Cazuna. ¡Va! Se me hace agüita la boca con tan solo ver esta mixtura de comida. Miren ustedes, hirviendo, recién salió de la hollita. Yo soy la norteña más sabrosa de aquí del boulevard. ¡Ay, ay, ay! Acá estamos todos los sábados y domingos preparando esta mixtura. Hay variedad de platos de la costa, de la sierra, de la selva. Acá con el seco cabrito. A todos les gusta el cabrito, ustedes saben. ¡Ay, su madre! Miren, este cabrito. Puedo sacar un cabrito, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Miren ustedes, esta presita calientita. Mi camarógrafo le encanta el seco de cabrito. ¿Cuánto te cuesta un plato de cabrito? Solamente 15 soles. Sale con arroz, frejol, camanejo, su yuca, su sarsita criolla y sus fresas. Este es arroz con pato. Estas son las fresas del arroz con pato, mira. ¿Cuánto está? Aquí he servido 17 soles. El pato es más caro que el cabro, sí. ¿Y el cabrito? El secreto para que tu comida te salga y ya no, ya. ¿Cuál es? Tocando, tocando, palpando, palpando. Palpando, palpando. Palpando, palpando. ¿Los ingredientes? De todo. Acá se hace con amor la comida. Te invito a tu cabrito. Te invito a tu cabrito. Muchas gracias. Y estoy saliendo con un... Me invita a su cabrito, vamos. En esta zona de Surquillo, Doña Puchita, una simpática señora con más de 20 años de experiencia vendiendo comida, es conocida como la guaralina que hace de sus chicharrones una verdadera fiesta. Acá está. Sazón y color y sabor. Le doy Cuchita y su rica salsita. ¡Ey! 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 15 soles nada más. Y su rico cafecito pasado. Si usted sintiera el sabor a través de su pantalla, se lo juro que se casaría con Cuchita. ¡Qué buenazo! ¡Qué buenazo! ¡Rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Delicioso! Y en exclusividad, usted caballero y señorita, aquí en esta mixtura puede degustar sus ricos potajes con la suave melodía de nuestro Paganini del Surquillo. Usted siempre brindándonos esta melodía tan suave. Sí, es de Bach. Johan Sebastián Bach. ¡Regálenos una melodía! Pero solamente si usted zapatea un poquito conmigo. Con el caballero, esto. Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste, mío, 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 eso. Muy rico. ¿Qué tal está? Increíble. Con toda la familia. Con toda la familia. Los invitamos a que vengan. ¿De qué parte es usted? Argentina, viviendo en Perú. ¿De qué parte usted? Portugal. De Portugal. Y usted comiendo este rico cevichito. ¿Qué tal está? En directo. Está muy rico. ¿Me puede decir en una palabra qué significan las comidas peruanas para usted? Auténtica. Y si hablamos de comida exótica, la selva se hace presente. A mí me conocen como la tacachera. Con mi plátano y mi mazo conquisto los favor peruanos. Tacacheo, bien. Tacachera por aquí, tacachera por allá. Doña Nati. No te dejo de tacachera. Estoy presionando, formando la bolita. Es una bolita de tacachó. Hecha a base de sal y la grasita que ya les mostré hace un ratito de chancho o cerdo, lechón, como lo quieran llamar. Lechoncito fresquito. Fresquecito. A ver. Traído desde el departamento de San Martín. Zarafoto, Perú. Y siguiendo con esta sabrosa ruta, llegamos a uno de los distritos más antiguos de la capital, donde desde a lo lejos se huele el buen aroma de la comida. Y la mixtura de barrios se hace presente exactamente en la Plaza Italia, en Barrios Altos, donde vamos a encontrar un festival de sabores. ¡Oh, qué rico, oloroso, guaguito! Esta es la rica patasca hecha por este hombre peruano de la tierra peruana. Lleve, lleve, cacerita, cacerito, su rica pachamanca. Desde los Andes, calientito, sabrosito. ¡Ah, oloroso! 15 luquitas. Con esto se apuestan 12, levantan 3. Mejor que el para-para. Lleve, lleve su pachamanca. Todos los fines de semana, la cuadra 7 de Girón Guanta, en Barrios Altos, se pinta de sabor, sazón e historia. Donde más de 30 maestros cocineros enamoran con su sazón a todo aquel que llegue por este lugar. Dicen que este platillo es afrodisiaco, levanta muñeco, ¿es cierto o no? No, 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 no. Ojalá. Y no es cabrito, es patito. Es un seco a la chiclaría, ¿no? Seco a la chiclaría. Pero ¿para qué va a comer seco usted, a más seco se va a quedar? No, ¿qué? Estoy seco. Quiero seguir así seco. ¿Qué tal está, papito? Está riquísimo, está. La comida peruana ha llegado a fronteras donde antes no sabían que nuestra comida era tan agradable. No le envidio a ninguna parte del mundo porque en Perú se come lo más rico que hay. Y acá encontramos una deliciosa patasca, compadrito. ¿Esta patasca es buena para qué y por qué? Este tiempo sube por el frío, usted toma su patasca y empieza a tener calor. ¿Qué pasa cuando sube tu temperatura? Bueno, ya no sientes frío, te pones más alegre, más dinámico. ¿De repente usted se va a hacer mellizos después? También. Sí. ¿Todavía usted puede? ¿Cómo no? ¿Cómo no cocinar? De todo. Si usted ha traído su picante humeante. Claro, mira usted ese picante de cuy. Así se comentar, mamá Uruguaya. ¿Cuánto está ese picante? ¿Cuánto le vale con toda promoción? Nada más que 16 soles, nada más. Baratito, baratito. En las inmediaciones de acá del Estadio Nacional de Avedet, es el rico y el jugoso anticucho que viene gratisón con sus picarones, pues compadrito. ¿Qué más pides? Ah, qué rico. Nos metimos a la cocina de la preciosa Anita. Ella la conoce como la doctora Corazón. Por si acaso, los anticuchos son de vaca divorciada. Con grasa, paran en el spa porque se están poniendo bellas. Cualquiera de los platos viene de cortesía sus picantes. Una mordidita al corazoncito. ¿Qué tal está? Está muy rico. Ya lo saben, vengan con toda la familia a estos guariques gastronómicos, donde nos abren la puerta con lo mejor del arte culinario. Comida 100% recomendable. Y más aún, si lo sirven con mucho amor. Y lo más importante, cuida su economía. La Mixtura del Pueblo también es sello Perú. Ay, ay, ay. Y miren lo que tenemos hoy aquí en el programa. El Mixtura del Pueblo ha venido al sexto día. Estoy aquí con Mari, Cuchita, perdón. Miriam. Miriam. Y Lili. Y Lili. Pero Miriam tiene ahí su micrófono. Y sin más preámbulo, vamos a probar. Hay comida de todas las regiones. Hay comida de todas las regiones. ¿Qué vas a elegir probar tú, Morelia? Mi Juanecito con mi salsa de cocona. Ella no deja la selva, no deja la selva. Dale. Y yo le comentaba, yo le comentaba a Miriam, que ese ají es súper especial porque tiene esa chaculantro. Está, pero buenísimo. Especialmente de la selva, para acá. Yo quiero algo criollo. Extrañaba el arroz con pollo de mi abuelita. ¿Quién la ha preparado? Arroz con pato. Arroz con pato. Es el arroz con pato. Es estilo norteño. ¿Tú, Moniquita? Preparado por estas manos chiclayanas. Ay, manos vírgenes. A mí también me encanta todo lo norteño. Así que vamos por lo marino, por acá. Su chaucita. No, yo la verdad le voy a todo. Sí sabemos, sí sabemos. Morelia, no te enamores ahí, ¿ah? Por favor. Chicas, ¿dónde están para que la gente pueda ir? Nosotros estamos ubicadas en el mercado número uno de Surquillo. El boulevard se llama la Feria Gastronómica de los Sabores de Surquillo. ¿Qué días? Estamos todos los sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay desde desayunos, entradas, hay pan con chicharrón. ¿Qué es lo que quiero saber? Hay desde 8 soles, 10 soles, 5 soles. A ver. Al alcance de todos los bolsillos. A ver, Miriam. A ver, Miriam. Si yo quiero comerme este arroz chaufa con choricito, charapa, ¿cuánto me sale? Ese te sale 12 soles. Oh. Y viene con cocona. Viene con su ajicito de cocona. Y acá está el plato favorito de toda la gente de Surquillo. ¿Cómo se llama? Este es el famoso seco de cabrito. El seco de cabrito. Estilo norte. El ayuno, el ayuno. Estilo norte, el seco de cabrito. Ese platito está a 15 soles. Muy bien, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos han venido.